Tras el acelerón de primavera, el mercado de trabajo reduce la marcha en un mes tradicionalmente positivo. Renueva récord al ralentí. Y esto se percibe en que el avance interanual de la afiliación es el más lento para un mes de julio desde 2020. Yo me apunté y me llamaron de aquí a trabajar por donde me cogieron. Una hostelería, que es ahora mismo donde más oportunidad puedes tener. Los motores, de nuevo, hostelería y comercio, que contrarrestan la habitual salida de trabajadores del sector educativo de más de 110.000 afiliados. Yo me dedico a dar clases, entonces ahora en verano me quedo sin trabajo, entonces pues buscando en lo que sea. Se frena la creación de empleo, pero también se frena la bajada del paro, que cae a algo menos de 2.700.000. Desde el año 2008 no teníamos unos niveles de paro semejantes. El paro entre los menores de 25 años marca otro mínimo desde que hay registros y disminuye el desempleo en todos los sectores, salvo en construcción. Los agentes sociales hacen balance. El modelo, en cambio, está cambiando la actualidad, haciendo que tengamos empleos de más alto nivel de remuneración y mejores condiciones. Se observa claramente que va a haber una desaceleración de la economía, que se hará más evidente después del verano. De entre los nuevos contratos, los indefinidos suponen menos del 40% del total por primera vez desde diciembre. Además del turismo, hay otros sectores que empiezan a tirar de la contratación. El nicho de la tecnología se abre paso. Bienvenida, Rebeca. En esta empresa de marketing online reciben a su tercera incorporación en un año y medio. Me dedico a diseño web. Vamos, imagen internet. Es muy buscado en todas las empresas. Es un negocio en auge que impulsa la contratación. Sí que hay previsión de crecer de una o dos personas al menos, puesto que está habiendo demanda en el sector del marketing online y el diseño web. La informática registra una de las mayores tasas de crecimiento de empleo desde 2019. Una tendencia que se repite en todo el sector tecnológico y del conocimiento, que ya representa casi un tercio del empleo creado. Con el shock de la pandemia, con lo que ha ocurrido con el shock de precios, la salida que se está produciendo a estos shocks económicos es que el empleo se está ubicando en sectores de medio y alto valor añadido. Es decir, con mayores retribuciones. Es la forma de atraer talento ante la elevada demanda, por ejemplo, en el sector de la ciberseguridad. La última incorporación fue un proceso casi de conquista y enamoramiento. Hubo que ofrecerle, me atrevo a decir, el oro y el moro porque tenía como cinco ofertas encima de la mesa. Es uno de los pocos sectores en el cual los trabajadores podemos elegir dónde trabajar, cuánto queremos ganar. Y no se exige una formación concreta. Por eso hay mucho reciclaje entre los trabajadores, sobre todo de la hostelería. Aún así, el empleo sigue muy ligado al turismo y a la llegada de turistas internacionales que ya rozan las cifras prepandemia. En la primera mitad del año vinieron cerca de 37 millones y medio de extranjeros, casi un 24% más que el año pasado. Y se gastaron más dinero, 46.000 millones de euros. Es un 28% más y una cifra superior a la del año 2019.